Esta mañana nos acercamos hasta el hogar del niño, tenemos aquí presentes a la directora y a parte de la comisión. Quisiéramos que nos cuenten un poco en esta ocasión, un balance del año, si tuvieran que hacerlo, o si tuvieran que agradecer, o si tuvieran que pensar hoy en todo lo que lucharon y todo lo que superaron este año. ¿Qué me podrían contar? Bueno, buenos días, muchas gracias. Estoy con Ana, la vice, Andrés, el secretario, parte de la comisión. Bueno, un año altamente positivo. Nuestras metas que habíamos puesto allí en febrero, cuando hacemos la asamblea de comisión, como todo año, se cumplieron. Mucho trabajo, mucho trabajo. Ustedes fueron fieles compañeros y testigos de todo lo que fue el hogar, con tantos eventos para salir adelante, para lograr cumplir las expectativas que teníamos. Más allá, como yo digo, de la atención mínima del niño, que es la comida, la salud, todo lo demás que hemos podido lograr, llegamos a un fin de año muy bien. Económicamente hemos podido abonar todos los sueldos, aguinaldos, todo, estamos en cero, que quizás esa es la parte por ahí que uno más nos llena de satisfacción, porque es lo que hablábamos en comisión. Trabajamos, hicimos eventos, la comunidad nos acompañó en forma permanente en todo lo que hemos emprendido. Y llegar hoy, el lunes 30, y decir, misión cumplida, muchachos. Podemos encarar el 2020 con toda la polenta, con toda la fuerza que esta gente de la comisión tiene, con las empleadas, con las empleadas que tengo que hacer un párrafo aparte por la dedicación, por la entrega, a cada una de las cuidadoras que atiende a los chicos y asisten todos los días, valiosísimo, así que realmente ellos son un poco los pilares nuestros, porque uno desde la comisión día a día tiene establecidas las cosas, cómo seguir adelante, cómo estar, la visita a los juzgados, las inspecciones, esa es nuestra tarea. Pero también la gran responsabilidad de que esos niños estén asistidos y cuidados como corresponde con este grupo de personas maravillosas que tenemos, que hoy ya son 17 empleadas que tenemos. Así que para ellas, para la comunidad, como digo, que no tengo palabras, no tenemos palabras para el acompañamiento que ha sido y pedirle que en este 2020 sigamos juntos, de la mano, trabajando por el bienestar de las 25 personitas que hoy viven en el hogar. Bueno, eso por mi parte, a mi familia, puntual, sostén fundamental para mí, más allá de muchas, por ahí que uno le dedica mucho tiempo y descuida sin querer un poquito lo nuestro, pero bueno, toda, toda mi familia le agradezco de corazón el acompañamiento para que me hace para que yo pueda estar acá. Y la dejo a Ana y a Andrés que van a contar ellos. Bueno, Ana, contame un poquito más de cómo ha sido este año. Bueno, como balance, lo que podemos decirte que una de las cosas que nos hemos propuesto es que, más que allá que la criatura, darle todo lo que es la parte de salud, bueno, alimento, educación, trabajar mucho la parte emocional. Este año se trabajó mucho que hicimos una especie como de rifita, que era una mesa servida, hicimos como algo aparte de lo que siempre hacíamos, y era puntualmente para enfocarnos en la parte de mejorar, digamos, para acentuar la parte de educación, para pagar a las maestras particulares, para pagar todo lo que es psicología, a todas las psicólogas, para pagar a la flófona audióloga, que está trabajando con dos o tres nenas, para la tepererapista. Nos hemos abocado a toda disciplina que no la veníamos abarcando bien, y creo que este año nos sentimos más que contentos, porque la parte emocional para los chicos es fundamental, es la base de todo. ¡Gracias!